Vamos a hablar de Janet Jackson, pero no por sus canciones. No, vamos a hablar porque es mamá a los 50. 50 años, ¿qué me contás? 50 pirulos, diría mi abuela. Exactamente, y dio a luz a su primer hijo, la cantante a los 50 años. Dio a luz a su hijo Eiza Almaná, así se llama. Ella se encontraba alejada de las cámaras en su proceso de embarazo y fue madre ayer. Ella está casada con el empresario qatarí Wissam Almaná desde 2012 y tenían ganas de tener un hijo y finalmente llegó. A los 50. Recordemos que en la Argentina es el límite. Quien quiere ser mamá, las clínicas pueden solo hacer el método hasta los 50 años. Es el límite porque no te cubre la obra social. No, no solamente por la obra social, las clínicas no lo hacen porque naturalmente uno puede quedar embarazada hasta los 50 años. Entonces después no. La cantante y su marido emitieron un comunicado diciendo que están encantados de darle la bienvenida a su hijo Eiza. Y también contaron que Janet tuvo un parto saludable, sin estrés y actualmente descansa cómodamente. Así que una excelente noticia. Me quedé acá pagando. Eiza, ¿es nene o nena? Varón. Varón. Eiza Almaná. Y a todo esto no parece de 50. No, no parece, está espléndida. ¿Sabes la cantidad de Eizas que vamos a tener ahora? Estas empiezan a sumar. Gracias. 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 Gracias.